Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal y en esta ocasión toca volver a hablar de coleccionismo pero no vamos a hablar de coleccionismo como en estos últimos vídeos que hemos estado haciendo en los que definía los distintos tipos de coleccionista que nos podemos encontrar según mi opinión, obviamente, en el que hablábamos del futuro del retro de la especulación, de lo... vamos, extremadísimamente especulado que está el retro a día de hoy no, aquí vamos a hablar los tips que mucha gente me está pidiendo bueno, que no son tips, sino que son... bueno, sí, son tips, en verdad, bueno serían consejos, ¿vale? por mi parte, acerca de qué consolas podemos empezar a coleccionar todos aquellos que me preguntáis, oye David, yo no tengo videojuegos o he tenido alguna cosilla y tal y me gustaría meterme porque me gusta mucho jugar y ahora tengo más tiempo libre ¿qué me recomendarías empezar a coleccionar? ¿por dónde empiezo? ¿qué está bien de precio? ¿qué es lo fácil de encontrar? ¿dónde me voy a encontrar menos especulación? a ver, hay que reconocer que en cualquier plataforma que te metas, incluidas las plataformas actuales te vas a hartar de ver especulación, ¿vale? porque eso es algo que ya nace con la plataforma en el momento de su creación, ¿vale? todo está especulado pero sí que es verdad que hay consolas que no son de actual generación por lo que no vas a tener que pagar lanzamientos a precios increíblemente altos ni consolas extremadamente retro, por lo que no vas, por lo que te vas a ahorrar de pagar esos precios es reguladísimo por el simple hecho de ser cajas de cartón que nos permiten adquirir juegos a un precio muy razonable en muchas ocasiones juegos de talla inconmensurablemente grande juegazos de la hostia y que además son fáciles de encontrar, ¿vale? vamos a ir con el contenido del vídeo no sin antes deciros, como ya sabéis, que si os mola mi rollo y los vídeos que subimos, suscribáis al canal si os gusta este vídeo en concreto le deis un like enormemente grande y si os mola el rollo que llevamos por aquí las camisetas que nos ponemos, que diréis, ¿te habéis tío? ¿por qué te has puesto una camiseta de los Angels? porque yo creo que los que estamos coleccionando para jugar exclusivamente somos angelitos, ¿vale? el resto son los demonios no, esto de los ángeles es por la ciudad yo que sé, la he visto barata y he dicho pues me la pillo, pero a que mola está bien, pues bueno, la mascuela que nos estamos montando y bla 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 bla, pues comentadme que sabéis que leo y contesto todos los comentarios que me entran en el trono del desahogo, ¿vale? vamos a empezar con el contenido del vídeo, vamos a ver ¿por dónde empezaría yo? mira, voy a responder directamente la pregunta clave la que todo el mundo suele hacer David, ¿qué consola recomendarías empezar a coleccionar en 2024? concretamente en junio pues muy fácil, yo para mí sinceramente lo digo consola que yo empezaría a coleccionar pero sin tapujos, sin vamos, sin despeinarme demasiado Xbox 360 y diréis, tío David, pero tú estás mal de cerebro Xbox 360, pues sí, Xbox 360 dejando aparte el inmensísimo catálogo de grandes juegos que tiene porque tiene un catálogo bastante extenso ¿vale? no es un catálogo a lo Playstation 2 obviamente que Play 2 no sé qué coño pasó ahí era monstruosamente grande pero tiene muy buen catálogo dejando aparte lo grande que es el catálogo es que tenemos unos juegardos en Xbox 360 y además no me digáis por qué que ya os lo digo yo ¿vale? porque era una generación espectacular teníamos muchísimos recopilatorios de juegos que valen la pena de generaciones anteriores porque a ver, vamos a ver había muchos recopilatorios que traían juegos por ejemplo de Playstation 2 como por ejemplo los Devil May Cry HD Remastered el Metal Gear HD Remastered Trilogy si su puta madre había mucho recopilatorio ¿vale? luego en Play 3 por su parte pues también ¿no? el Jack Trilogy el Ratchet & Crank Trilogy había varios que nos traían esos juegos de consolas anteriores como por ejemplo Xbox Primera Generación o incluso Playstation 2 mejorados recopilados y además suelen estar bien de precio sí que es verdad que encontraremos alguno que estará petado que estará especulado pero de mala manera como siempre pasa en todas las plataformas pero por norma general tiene un catálogo de mucha calidad y muy accesible ojo cuidado porque esto son cosas que a mí no me gusta comentar o que no me gusta decir porque es lo que suelen hacer otro tipo de canales no este ¿vale? gracias y es lo siguiente se dice que ahora Xbox va a empezar a subir de precio Xbox 360 perdón los juegos de 360 van a empezar a subir ¿por qué? porque se cierra la tienda de Xbox 360 por lo que la única forma de conseguir esos juegos en el momento en el que cierre la tienda va a ser pasando por cash ¿vale? pasando por cajita es decir no vas a tener la posibilidad de descargarlos de la tienda a 1, 2 o 3 euros como hasta ahora está la posibilidad en muchos de sus grandes títulos ¿vale? yo también os digo una cosa yo soy de los que piensan que una mierda como un piano porque Xbox 360 aparte de vender mucho no creo que se diferencie tanto a Playstation 2 cuando dejó de producirse ¿vale? cuando ya dejaron de fabricar los juegos de Play 2 ¿qué pasa? que subieron estrepitosamente que los juegos empezaron a ser ultra mega hiper super buscados por todo el mundo y se empezó a multiplicar el precio ¿pero qué me estás contando tío? que hace muchos años que no se fabrican los juegos de Play 2 y todavía encuentras a patadas ¿por qué? porque se vendieron muchísimas unidades de la mayoría de los grandes juegos de Playstation 2 pues con Xbox 360 yo diría que pasa lo mismo dudo muchísimo que los Gears of War de Xbox 360 lleguen a estar especulados en algún momento lo dudo mucho ¿vale? y como os digo los Gears of War os digo los Halo os digo los Assassin's Creed os digo los Lost Planet os digo los Dead or Alive os digo yo que sé los Darksiders los Dead Space los Bioshock dudo que acaben estando especulados que llegará un momento en el que valdrán algo más de lo habitual pues claro porque al final como son más antiguillos pues van subiendo más el preciocito pero que ya os digo que hay muchísimas unidades de estos juegos ¿vale? y hablamos de una plataforma volviendo al tema de que coleccionar en la que encuentras prácticamente cualquier juego bien de precio sin mucha dificultad ¿tiene sus excepciones? pues obviamente yo empiezo a ver ahora que por el Nier el primer Nier el que viene antes del automata el que la gente no suele conocer ¿vale? se están pidiendo tonterías que dices pero tú eres tonto alma de cántalo ¿por qué pides tanto dinero si es un juego normalito? es de From Software tampoco a ver es un buen juego hay que reconocerlo yo jugué y lo disfruté muchísimo lo tengo ahí encantadormente bonito pero como para que empiece a subir el precio es que se vendieron pocas unidades de la Pal España ¿no? que se suele decir es que es más raro de ver bueno ya empezamos con las gilipolleces pero el Nier he visto por ahí el Marvel vs Capcom 3 en su versión Infinite el Infinite no Ultimate perdón Ultimate Marvel vs Capcom 3 empieza a estar un poquito especularita también la Metal Gear Collection empieza a estar un poquito subidita incluso Devil May Cry HD Collection empieza a estar un poquito subidita pero bueno ya os digo son juegos puntuales luego hay algunos juegos de estos raros que no llegaron aquí directamente o que llegaron muy pocos de yo que sé de 505 Games de Art System Works algunas de estas fricaditas que acaban estando caras pero porque llegaron pocas unidades pero es que eso pasa en todas las consolas que hay hasta en la Wii que es una consola que vendió a batallas ponte a buscar un Last Story de Wii o depende de que títulos también están especuladísimos ¿vale? pero por norma general los grandes juegos de Xbox 360 los grandes lanzamientos están súper baratos cualquier los planes lo encuentras tirado de precio cualquier Gear Software lo encuentras tirado de precio los Assassin's Creed tiraos lo que he dicho antes ¿vale? a tener en cuenta para mí es una generación que la verdad tampoco se aleja tanto 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 de lo actual sí que hay un salto considerable obviamente porque no hablamos de una sola generación sino de dos y os lo dice un tío que actualmente tiene Xbox Series X y está jugando con Xbox One la mayoría del tiempo ¿vale? no sé por qué porque me ha dado por ahí pero tampoco veo tantísima diferencia con respecto a lo actual ¿vale? con Xbox One con 360 sí que obviamente hay muchos juegos en los que dices oye cuidado se nota un salto bastante considerable si lo comparamos con lo de hoy pero por amplia mayoría tiene unos juegos de una calidad gráfica excelente 100% disfrutables a día de hoy y que además como digo son muy buenos muy baratos y muy fáciles de encontrar ¿vale? por el lado portátil que mucha gente también me pregunta David ¿qué consola portátil recomiendas? obviamente se podría recomendar o debería recomendarse mejor dicho Nintendo Switch ¿no? que es lo que dice todo el mundo tírate por Switch si no quieres la Switch normal la OLED o la normal que tiene el sistema sobre mesa ¿no? el tema del dock que es híbrida y tal y quieres solo portátil tienes la Lite pero para mí tiene varias desventajas la primera y más importante para mí es su tamaño ¿vale? consola portátil para mí de Nintendo la última sería la Nintendo 3DS o la New Nintendo 3DS XL incluso me atrevería a decir o la 2DS XL o como se llamara eso para mí es un formato portátil me cabe en el bolsillo una Switch a no ser que me vaya de rapero por la vida no te va a caber en el bolsillo y luego aparte tiene el inconveniente también para mí bastante grave o bastante importante de ser una consola de generación actual a la espera de que salga la sucesora pero es generación actual por lo tanto hay muchísimos juegos que aún siguen estando muy caros dejando aparte encima que es Nintendo que no suelen bajar tanto los precios y los juegos de lanzamiento que van saliendo que obviamente vas a querer jugar son caros 50, 60, 70 bueno Switch 70 pavos me parece que no tanto ¿no? 60 suele rondar ¿vale? por lo tanto más dineritos si quieres jugar a depende de qué juegos más dineritos teniendo ya sus años Breath of the Wild sigue costando 40 pavos tranquilamente Mario Kart sigue costando 50 pavos tranquilamente el Paper Mario y el no sé qué King el Origami King o su puta madre también sigue costando una pasta Luigi's Mansion 3 todos los juegos de Nintendo oficiales valen un pastizar y los que no son de Nintendo hay algunos que van bajando pero siguen estando elevados por eso yo por del lado del portátil que es a donde íbamos y me he enrollado yo me iría por Nintendo 3DS David empieza a tener juegos especulados lo sé que empiezan a verlos es lo que he dicho antes y lo vuelvo a repetir en todas las plataformas incluso en las de actual generación hay especulación ¿vale? pero en 3DS nos ocurre yo diría lo mismo los grandes juegos de 3DS se encuentran a patadas fácilmente es decir hay muchas unidades disponibles y en muchas ubicaciones podríamos decir no va a tener que pagar ni envío en la mayoría de las ocasiones y lo más importante bien de precio no hay dificultad en encontrar Mario Land 3D en encontrar yo que sé es que de 3DS hay un montón también Mario Kart 7 el New Super Mario Bros 2 los Zelda empiezan a estar un poquito por culeros pero va a ser fácil encontrar igual tienes que pagar un pelín más no vas a tener extremada dificultad para encontrar los grandes juegos de 3DS por un precio mínimamente decente si te vas a buscar los juegos raros obviamente están especuladísimos el Persona Q2 que abrimos el otro día aquí en directo para dar por culo a los Lambie Preceptos el yo que sé es que hay un montón de estos de 3DS los Dragon Quest también empiezan a estar especuladísimos el NES Remix los Project Zone los yo que sé el Majo Las Mask hay algunos que empiezan a estar especulados pero por norma general tienes acceso por poco dinero y cómoda y fácilmente a la mayoría del catálogo de calidad de la consola con sus excepciones ¿vale? por lo tanto resumiendo queréis conexionar a partir de hoy o sea a día de hoy y queréis empezar con una consola que os dé mucha calidad de sobremesa mucha calidad en cantidad de juegos fácil de encontrar y además económicos yo me lanzaría sin duda alguna por Xbox 360 que también sería una opción Playstation 2 ya lo comenté también a un chaval que me comentó le dije Play 2 también es una buena opción porque la mayoría del catálogo de calidad los God of War Jak and Daxter Devil May Cry y todos estos se encuentran relativamente bien de precio los Ratchet & Clank los Prince of Persia los Need for Speed no suelen estar caros lo que pasa es que aquí sí que notaremos que hay un salto gráfico bastante considerable estamos hablando de la consola de 128 bits la segunda generación de consolas con juegos en tres dimensiones los Kingdom Hearts es que hay los Final Fantasy que Playstation 2 para mí brutal y por lo tanto aparte de esto también no tenemos la posibilidad del juego inalámbrico a no ser que tengas un adaptador y obviamente no va a ir tan bien como un mando de Xbox 360 que ya están diseñados así no tenemos la comodidad de conectarlo en una televisión actual y que se vea perfectamente porque quieras que no se van a ver pues marcos del tamaño de mi palmo que me mide 25 centímetros y el palmo también y aparte la pantalla más pequeñita se va a ver la imagen muy estirada vas a tener que buscar un adaptador HDMI y vas a tener problemas lo más aconsejable para mí ya os lo he dicho Xbox 360 la gente que sea de Sony tirará la variante de Play 3 ¿por qué recomiendo Xbox 360 y no Play 3 en mi caso? para empezar porque de Play 3 y esto os lo digo porque lo he visto bastante también hay muchos más juegos especulados que en Xbox 360 y aparte de esto los juegos multi en multiplataforma me refiero que salían tanto para una como para la otra no me digáis por qué y aquí no quiero hacer de hater y obviamente no quiero aquí tirar la bandera de no Play 3 es una mierda porque no es así pero los juegos multiplataformas se veían mejor o bueno mejor dicho se movían mejor en Xbox 360 que en Playstation 3 y quien lo haya probado verá lo mismo que yo porque yo he puesto Assassin's Creed en una y en la otra a la vez en dos teles cada una conectada a una tele viéndolos a la vez y es mucho más suave la versión de Xbox 360 que la de Play 3 la de Play 3 puede tener algún efecto extra alguna chispita más o algún efecto de luz podría ser pero me da igual la de Xbox va mucho mejor en cuanto a rendimiento no hay problemas de rescalado de imagen no hay problemas de rascazos por bajada de frames va mejor la versión de 360 por eso recomiendo siempre 360 así que es verdad que las dos tienen sus grandes exclusivos pero yo me tiraría más por 360 en cuanto a portátil ya os lo he dicho 3DS es decir aquí quedan mis consejos mi respuesta a una de las preguntas más habituales que me soléis hacer como ya sabéis comentadme y os responderé chavales hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un besito y no rímir chao